Presos del colectivo cultural Moraga de Alorín de la Torre son los autores de este mural con motivos marineros. Azul y plata, así fue bautizado. 800 kilos de metal para este doble mural de la variada Blas Infante, donde los internos del centro penitenciario han demostrado su capacitación artística en un proyecto que contribuye a la reinserción social. Un mural de escultura, que son piezas exentas, están hechas en metal, nación oxidable, y entonces ha creado bastante expectación aquí en la barriada. Lógicamente, algunos en contra y otros a favor. Entonces, lógicamente, es lo interesante de cualquier obra, que llamen atención y que nos dejen indiferentes. En los días que hemos estado de montaje, esto ha sido un ir y venir de personas, cada uno dando su opinión, unos a favor, otros en contra, pero yo creo que hemos dotado a la barriada de un mural distinto, original, diferente a lo que hay en el resto de Estepona y espero que le guste a la gente. El trabajo está concluido y presentado al público. La elección de la temática es evidente, según Fernández. Estamos en Estepona, que es una ciudad marítima, es una barriada que está aquí arriba, entonces yo creo que es un tema marinero, pues el tema marinero a todos los andaluces, a todos los malagueños nos gusta bastante, entonces por eso hemos elegido otro tema. Tenemos otros dos murales más arriba, que están en realización, y lo haremos también con temas de naturaleza. Aliret, Siuk, Miguel, Carlos, Manuel y Francisco son los autores, un ciudadano iraní, un rumano y cuatro españoles, que han invertido tres meses en la elaboración del mural. Los vecinos tenían opiniones dispares, aunque una mayoría dio el visto bueno. Esto es libre, cada uno que diga lo que le parezca. A mí me parece perfecto, creo que firmamos una mayoría de los 14 vecinos que somos, y hecho está. Y esperemos de que siga hecho y que se cuide y ya está. El Ayuntamiento continuará con la ruta de murales, dentro de su objetivo de extender el arte por las barriadas.